¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición más de noticias al cierre, como siempre agradeciendo a Dios por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares para informarles y esperamos de que el día de hoy haya sido de éxito para ustedes en su día de trabajo. Vamos a dar inicio rápidamente a las informaciones correspondientes para el día de hoy. Doña Josefa Molina, protagonista del MEFCA, amante de las plantas en el departamento de Chinandega, ha venido creciendo paulatinamente, económicamente. En el municipio de El Realejo, en Chinandega, habita Doña Josefa Molina. Desde muy joven se ha dedicado a cultivar hortalizas, plantas frutales y medicinales. La comercialización de estos productos es su principal fuente de ingresos económicos. Como podemos ver, tengo plantas de papaya, ingibles, espinaca, tomate, chiltoma, cilantro. Tengo unas frutas de toncuá, porque las verduras ahí están, hay ayotitos sembrados ahí. Yo las llevo al mercado, a veces vienen los vecinos y se dan cuenta y me vienen a comprar plantas para sembrar. En su finca de Tres Manzanas, ubicada en la comunidad Ameya, la mayor parte de cultivos lo ocupan las plantas medicinales. Para Doña Josefa, tomarse un té de plantas medicinales resulta más efectivo que tomarse una pastilla, debido a las propiedades curativas que las plantas poseen. Si yo me siento malestar de que, ay, por algún problema yo me puse nerviosa, yo cuezo unas hojitas de valeriana, con dos o tres hojitas de naranja agria, me tomo unas tres tomitas porque lo hago en medio litro, y yo siento que me sano, yo siento que me curo. Ya se sabe que si nosotros cultivamos hasta para el mercado, oye, vamos porque todo lo que va al mercado llega del campo. Esas son plantas que uno las debe de utilizar. Doña Josefa agradece el apoyo que ha recibido de parte del gobierno a través del MEFCA, quien ha brindado capacitaciones y técnicas para mejorar la producción de sus cultivos. El acompañamiento yo lo hallé por el comandante Daniel, el presidente los invitó a andar sacándonos, invitándolos a ir a Managua, ir a ferias, ir a foros también. Y entonces en las ferias allí he ido conociendo a las personas de los otros organismos, y así me han ido anotando. Ya dicen, vamos a invitar a Doña Josefa, porque esa señora no se sienta, no deja que se mueran las plantas. Concepción Pozón. En otras informaciones, ahora en Chontales, el gobierno municipal de Huigalpa conmemora el 140 aniversario de ser elevada a ciudad. Huigalpa conmemora el 140 aniversario de ser elevada a la ciudad, con un hermoso acto cultural, donde se entregó reconocimientos a servidores públicos y personalidades de esta cabecera departamental. Sobre nuestros hombros recae en esta ocasión la responsabilidad de entregar un municipio más próspero, más humano, más culto, un municipio digno de nuestra historia y de nuestro futuro. En el acto también se nombró huéspedes permanente a los excelentísimos embajadores de Taiwán y Corea del Sur, por su solidaridad con esta ciudad. Perú declara huéspedes honorario permanente de Huigalpa a Choi Yun-san, embajador de la República de Taiwán. La celebración concluyó con una alegre corrida de toros dedicada al cuerpo diplomático que asistió al evento. En la ciudad de Huigalpa, Chontales, Leonel Antonio Fretes. En otras informaciones y ahora en el departamento de Ginoteca, cafetaleros participaron en un encuentro para intercambiar ideas y mejorar la producción de café. Instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio llevó a cabo un importante encuentro con productores de café en Ginoteca. Dicho encuentro tiene como objetivo intercambiar experiencias y buscar soluciones para mejorar su producción. La orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, ha sido que nosotros busquemos y estamos en ese plan, hagamos este tipo de encuentros para facilitarles y ayudarles, capacitarlos para que ellos puedan tener mejores cosechas, verdad, y aprovechar inclusive las experiencias de ellos para trasladárselas a otros productores y poder ir elevando la productividad y mejor, de mejor calidad en el país. Uno de los principales temas del encuentro fue la organización y la implementación de nuevas tecnologías en pro de cuán importante rubro. Compartimos con ellos todas las necesidades, la necesidad de organizarnos, la necesidad de cambiar nuestra tecnología para la producción y ellos nos rarraban las experiencias que ellos han tenido y que han venido teniendo para levantar un poco la producción, pues con mejor tecnología, con una tecnología más sana, con una tecnología que eleva la productividad de su parcela. Bueno, el encuentro estuvo muy maravilloso, verdad, porque nos dieron muchas orientaciones sobre el cultivo del frijol, sobre el cultivo del café, sobre la organización que debemos de estar organizados para dar una mejor calidad y venta, certificación de los diferentes productos también. Dichas instituciones se mantuvieron firmes en cuanto al apoyo incondicional para fortalecer la producción y comercialización de la mano con los productores, como lo mandata el buen gobierno sandinista. Desde Ginoteca, les informó Cristian Montenegro. En otro orden informativo, material reciclable sigue generando dinero a familias nicaragüenses, esto en el departamento de Matagalpa. Un acopio de recicla es el que funciona en esta área de familias especiales, donde en este año continúan trabajando de la misma manera, recolectando, seleccionando y reutilizando este material que de una u otra forma genera ingresos económicos a la fundación. Bueno, mi nombre es Iris Sánchez, soy la coordinadora del programa de recicla, recicla ya tiene 21 años de estar trabajando en la ciudad de Matagalpa, pues prácticamente es de la fundación de familias especiales, una fundación sin fines de lucro. Prácticamente aquí lo que es el programa es un centro de acopio, donde se recogen todos los materiales de reciclaje. Como ustedes pueden ver, en la parte de atrás tenemos lo que es cartón, tenemos lo que es los jumbos en plástico y tenemos también lo que es madera, que es un acerrín comprimido que manda lo que es la prolaxa. Prácticamente aquí la idea es de seleccionar lo que es el papel, lo que es el periódico, lo que es el cartón, lo que son las botellas de vidrio, botellas plásticas, entre otros materiales. Por ejemplo, también si la gente nos manda lo que son madera ya que no sirve, nosotros las utilizamos porque también se es trasladada para el centro Girasol para ocuparla en leña. Lo que es el plástico sí tiene una función, verdad, que lo compran las recicladoras, entonces con todo esto que se vende es un aporte económico que se le brinda a los programas para ayudar también a la misma fundación. Con este acopio de reciclaje se promueve una terapia ocupacional en jóvenes con discapacidad. También los jóvenes están seleccionando el material y les sirve como una terapia ocupacional, entonces lo que ellos están separando, lo que es el papel blanco, lo que es el papel color, lo que es el forder, lo que es el periódico, están haciendo selección en diferentes sacos. Entonces esto permite que a ellos las mentes lo mantengan distraídas y están dando una labor y están contribuyendo con la protección del medio ambiente y así mismo también sus padres están un poco despejados de ellos porque creen que una persona con discapacidad necesita como más cuido y no lo dejan que también ellos sean, como digamos, autónomos. Es que sí, que ellos pueden hacer las cosas igual que nosotros porque igual que nosotros sienten y todo y ellos pueden hacer las cosas por sí solos y de aquí están de alguna manera están dando esa ayuda para la protección del medio ambiente y les sirve a ellos como una terapia. Algunas de las madres de estos jóvenes con discapacidad colaboran en la fundación de tal manera que pueden observar a sus hijos cómo logran integrarse y entretenerse durante la selección de recicle. Mi nombre es Alejandra Martínez, el objetivo de trabajar prácticamente es para mantener a los jóvenes también ocupados en hacer algo y ellos trabajan lo que es el color, besos vienen revueltos. El acopio de reciclaje de familias especiales está ubicado contiguo a la Asociación de Ciegos Luis Braille con imágenes de Arlene García y Delcia Cortés. Cambiamos totalmente de tema y ahora nos trasladamos al departamento de Madrid donde la militancia sandinista de Yalagüina recibe el carnet en saludo al 40 aniversario de la revolución popular sandinista. La familia rojinegra sigue creciendo a nivel nacional. En el municipio de Yalagüina, Madrid, fueron entregados varios carnet de militantes sandinistas en saludo al 40 aniversario del triunfo de la revolución popular. Este es el inicio de una serie de entrega de varias promociones que nuestro frente sandinista va a realizar en el municipio de Yalagüina. Hoy estamos empezando con 250 carnet militantes sandinistas que van a recibir orgullosamente el carnet de militantes 40 aniversario. Ya me esperaba este nuevo carnet porque en verdad nunca hemos fallado y hemos seguido adelante siempre. Y la verdad es que esto es importante porque lo identifica uno. Me siento orgullosa porque he luchado con el frente anteriormente. Soy corredora histórica. Me siento muy orgullosa de ser parte de este partido frente sandinista que es un partido responsable que cumple y trabaja por la gente desprotegida. Amigos televidentes, llegó el momento de cumplir con nuestros anunciantes aquí en Noticias al Cierre. AgroCenter, el agroservicio del pueblo, ofreciendo todo para agricultura y ganadería, así como asistencia técnica. Visítenos sobre carretera Panamericana Norte de la Pelota del Centenario, dos cuadras y media al sur. Teléfonos 2713-6810-5701-5137. Atendidos por el ingeniero Wilmore Blandón Arauz. AgroCenter, el agroservicio del pueblo. En Viajes América tenemos el paquete ideal hecho a su medida. Con los mejores precios del mercado en boletos, paquetes turísticos, hoteles, seguros de viajes y destinos hacia cualquier parte del mundo. Con la mejor asistencia de viajes y 37 años de experiencia certificados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Visítenos de la Rotonda del Huehuense, 250 metros al sur. Plaza América, primera planta. O en nuestra página web, www.viajesamerica.com.ni. Llámenos al 2266-1130 o al 2266-0488. Búsquenos en Instagram y Facebook como Viajes América. Desplega tus alas con Viajes América. El inicio de un viaje sin contratiempo. Centro Infantil Baby Center, el ABC de tus hijos. Atención con alta calidad y calidez para tus hijos. Maestros con experiencia y personal calificado. Seguridad, ambiente natural. Ingreso, niños de un año a más. En primero, segundo y tercer nivel. Desayuno y almuerzo incluido. Horario de atención, lunes a sábado de 6 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Dirección, Ferretería Blandón Moreno, 2 cuadras al oeste, 25 barras al sur. Estelí, Nicaragua. Teléfono, 2710-3002. Celulares, 8843-7929-7506-1700. Centro Infantil Baby Center, el ABC de tus hijos. Biosfera, suplementos alimenticios, se proyecta a seguir de la mano con sus pacientes, creciendo ahora con tienda y clínica en el Diamante de las Segovias. Llegamos para promocionar bienestar en la salud de los estilianos, con terapias alternativas y medicina 100% natural, elaborada en nuestro laboratorio que garantiza efectividad y resultados. Biosfera ofrece ozonoterapia, terapia neural, quiropráctico, desintoxicación iónica, acupuntura, exámenes clínicos biomagnéticos e iridológico y planes nutricionales. Nuestro lema es que tu nutrición sea tu salud y tu salud sea tu nutrición. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Noticias al cierre. En el ámbito local, las autoridades municipales inauguraron 6 kilómetros de camino en la comunidad Sabana Larga. En el sector de Santa Cruz, al suroeste del Diamante de la Segovia, el gobierno local inauguró 6 kilómetros de reparación de camino donde son beneficiadas más de 300 familias de las comunidades Los Plancito, Sabana Larga y El Ocotillo. Este es parte del mejoramiento de la red vial rural del municipio de Estelí, que es bastante grande. Hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver la conectividad, donde hemos priorizado, donde las comunidades se han organizado y han demandado su mantenimiento. Inclusive aquí tenemos lugares que son de atractivos turísticos, hay negocios, que es una condición indispensable tener buenos caminos para que la familia que visitan estos lugares no tengan dificultades a la hora de ingresar a los centros recreativos. Este camino estaba de viaje destrozado, con las lluvias quedó más super dañado. Compañeros coordinadores de los CLS y gabinetes de la familia gestionamos con el compañero alcalde y se dio resultado de que ahora tenemos un camino bien hecho. Ahora los vehículos de transporte colectivo como de uso personal ya no se maltratarán por las buenas condiciones que presenta este camino. Por otra parte, las unidades de emergencia ingresarán de forma fácil a estas comunidades y los campesinos podrán sacar más rápido sus cosechas. Los vehículos tenían de perfecto cuando pasaban y ahora con este beneficio que trae la alcaldía nos sentimos agradecidos y con beneficio para toda la población. Máxima es que ya van a empezar las clases y los niños van a ser beneficiados porque hay una ruta también establecida aquí por la misma alcaldía y eso nos va a facilitar el acceso y rapidez en el tráfico. Que los productores puedan sacar su cosecha con mayor rapidez, con menos daño de sus vehículos. Agradecemos al gobierno municipal y al gobierno nacional por esta obra ya que es el único gobierno que está beneficiando a los pobres. Yo creo que no solo se van a alargar de los costillos, agravese este trabajo sino que toda la gente que tiene vehículos que pasan para los municipios como San Nicolás y otros lugares. Mejorar los accesos viales en los barrios y comunidades en la capital del tabaco es parte del trabajo que ejecuta el gobierno del presidente de la República de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, quien busca llevar una restitución de derecho a cada nicaragüense. Este es un reporte de Antonio Hernández. En otras informaciones, con esfuerzo y dedicación, Rigoberto Montenegro llegó a ser el mejor estudiante a nivel departamental y también nacional de secundaria. Desde los siete años, el amor al estudio y la dedicación lo llevó a ganar varias olimpiadas matemáticas. Además, fue uno de los adolescentes más destacados en su centro de formación académica. En el 2018, este joven llevó sus conocimientos más allá de lo esperado. Es por eso que su esfuerzo y empeño hizo que Rigoberto Antonio Montenegro llegara a ser el mejor alumno a nivel departamental y nacional de secundaria. Este año fue una metodología diferente y el examen consistía en hacer un texto que tuviera contenido científico y geográfico, además de un examen de matemáticas y uno de inglés. Así que lo primero que pasé estudiando fueron todos los sitios importantes de Nicaragua, su historia, su geografía, dónde se ubicaban y principalmente matemáticas. Aunque matemáticas lo sentí más fácil porque siempre ha sido mi materia favorita. Rigoberto Montenegro estudió en el colegio marista de donde han salido grandes personajes y han puesto el nombre del diamante de la Segovia en alto. El apoyo de su familia, sobre todo el de su madre, ha motivado a este chavalo a seguir adelante a pesar de las diferentes dificultades que atraviesa. Bueno, bendecida, ¿verdad? Porque eso más que un orgullo es una bendición, ¿verdad? Que Dios me haya otorgado esa bendición. Tener un niño que esté estudiando y que tenga un espacio para estudiar y que sea reconocido y es una bendición porque habemos otras madres, ¿verdad? Que sufren con sus hijos, que no les gusta ir a clase. Un niño sí que tiene como organizado su tiempo. Podrían decir que él pasa todo el día estudiando, pero no. Él siempre, desde pequeño, él organizaba su tiempo. Yo me fijaba que él mismo tenía un tiempo para ver televisión, un tiempo para hacer las tareas, otro porque me ayuda en casa también, ayuda algunas cosas de la casa. En el futuro, este joven sueña con ser un gran ingeniero industrial y poner su propio negocio para ayudar a su familia y aportar a la economía del municipio de Estelí. Mi consejo es que ellos estudien diferentes cosas, no solo lo que dan en la escuela, sino que busquen cosas diferentes, ya que lo que nos dan en las escuelas es lo básico. Entonces que busquen conocimientos más avanzados, que porque no entiendan algo no se pierdan en ellos, sino que se sigan esforzando hasta entenderlo. Bueno, para mí significó mucho y me alegra haber participado en esta experiencia y haber ganado, porque todos mis hermanos y mi mamá me apoyaron, mis compañeros siempre estuvieron ahí apoyándome y me hace sentir muy feliz y orgulloso de todo lo que he logrado. Este es un reporte de Antonio Hernández. En otras informaciones, docentes de la disciplina de inglés de la región 1 de Nicaragua participaron en una capacitación impartida por el MINET para mejorar esta clase para niños de 1º y 2º grado. Los niños de 1º y 2º grado de las escuelas públicas de la región 1 del país este año lectivo seguirán recibiendo la materia de inglés como segunda lengua, buscar nuevas estrategias y metodologías para una mejor enseñanza educativa. Fue por lo cual el MINET Estelín capacitó a docentes especializados en este idioma. Y este año nosotros vamos a iniciar ya a impartir lo que es inglés en el 2º grado. En esta ocasión, esta capacitación es regional, nosotros somos sede regional. Anteriormente estuvimos nosotros dando esta misma capacitación en la sede de Matagalpa y hoy nos encontramos en Esteli, como región, estamos trabajando esta semana con 96 docentes de inglés de 1º y 2º grado, entre ellos también algunos asesores pedagógicos que atienden este programa. Así sabemos qué tipo de metodología podemos usar para implementar una mejor educación a los niños, enseñarles el idioma inglés de forma más efectiva. Entonces, gracias a nuestros profesores han sido muy excelentes, la experiencia ha sido muy buena, llevamos mucho conocimiento a nuestras escuelas. A través de canciones, dibujos, libros y diversas dinámicas, los docentes hacen que los niños puedan aprender inglés de calidad y de forma rápida. Es muy importante porque ya cuando los niños lleguen a la secundaria van a llevar mucho conocimiento de esto, ya no van a tener problemas los maestros de secundaria. ¿Por qué? Porque los niños ya van a dominar bastante este idioma. Además, es un idioma que les va a abrir muchas oportunidades en el futuro y les va a ayudar en su desarrollo. Quiero resaltar que es un programa emblemático de nuestro gobierno, que viene a fortalecer la educación primaria para que nuestros niños aprendan el inglés como segundo idioma. Podemos utilizar estrategias dinámicas, el utilizamiento de material como flashcards, diferentes juegos, canciones, que los niños de esta manera van a aprender inglés de una forma divertida, que va a ser de mucha utilidad. El saber este idioma universal también les asegura un mejor porvenir a los infantes. Además, estos harán grandes aportes al desarrollo de la tierra de lagos y volcanes. Este es un reporte de Antonio Hernández. En otras informaciones, aquí en Noticias al Cierre, a través de Canal 20, Pinolero TV, usted no puede dejar de visitar Ranchitos Turísticos Lolita, que está ubicado en el sector de Santa Cruz, en El Naranjo. Veamos. Ranchitos Turísticos Lolita es un negocio familiar el cual ha venido creciendo paulatinamente por algunas instituciones gubernamentales. Si usted anda buscando pasar un momento agradable en familia, con un clima fresco y una buena gastronomía, usted, amigo televidente, no puede dejar de visitar este bello lugar. El restaurante en sí contiene un área de una manzana de terreno, o sea, una manzana de terreno en el cual el cliente puede andar, termina de comer y se puede ir al área de las hamacas, al área del brinca-brinca, al área de los chinitos que tenemos de este lado. Tenemos una canchita de bol, la piscina y esas cosas. No tenemos árboles frutales que la gente disfruta del mango, de la mandarina. Entonces, pues ellos vienen, aparte de comer, se vienen a atarse su buen rato. Ranchitos Turístico Lolita cuenta con cabañas, piscina, además si quiere consumir una naranja fresca como una mandarina, aquí puede encontrar una variedad de frutas, con las cuales quedará encantado. Por otra parte, se atienden eventos especiales. En cuanto a la comida, tenemos un menú más o menos pequeño, pero bastante satisfactorio en el sentido de que la persona queda totalmente llena, o sea, muy bien la persona. Tenemos el asado de cerdo, que es lomo de cerdo, el asado de res, que es lomo de res. El pollo es la pieza que viene muslo con pierna, pierna con muslo. También tenemos un asado que es de costilla de cerdo y estamos proyectando, pues más o menos algo bastante bueno. El apoyo del gobierno local en mejorar el camino para este sector ha sido de mucha importancia para el desarrollo económico y turístico. Eso, principalmente los carritos pequeños, ya vienen con más tranquilidad y sí nos ha ayudado bastante ese proyecto por parte del gobierno que nos dio esa sorpresa. El proyecto de la carretera quedó bastante bueno, muy lindísimo y bastante provecho para la gente del campo que saca sus cosechas, trae sus insumos y todo eso, ya el taxista ya no te cobra tanto. Ranchitos Turísticos Lolita se encuentra ubicado en el sector de Santa Cruz, de la esquina del Naranjo, kilómetro y medio hacia el oeste. Este es un reporte de Antonio Hernández. Gracias por estar en sintonía de nosotros, ahora en Matagalpa. El MinSA inició una jornada de fumigación en distintos barrios como también en centros educativos. Las escuelas de Matagalpa forman parte de un plan de fumigación que impulsa el Ministerio de Salud para tener un ambiente limpio y libre de virus con la llegada del año escolar 2019. Sí, prácticamente ya se acerca la apertura del año escolar y también debemos de cuidar la salud de nuestros niños, en el cual se está haciendo un trabajo preventivo como todos los años en la escuela. Hacemos la visita, la limpieza en la escuela, acompañado de la fumigación, para que los niños ahora que ya entren a clase encuentren libres de criadero y prácticamente ya estamos a las puertas de iniciar el año escolar y que los niños no se nos vayan a enfermar. Por otra parte, se mantiene un trabajo preventivo en las casas, escuelas y centros de trabajo en la lucha contra epidemias, ya que en la actualidad el virus de la gripe es el que más está afectando a la población. Prácticamente nosotros estamos trabajando siempre cuidando la salud de nuestra población, como es el compromiso de nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud. Estamos con nuestro plan de lucha antiepidémico permanente, el cual no podemos descuidar. Mantener siempre la higiene en las viviendas, saber verdad de que si nosotros estamos limpiando las viviendas, estamos pendientes de los criaderos, de las cosas que no utilizamos, que no sirven de criaderos, que el dengue mata y que prácticamente tenemos que estar siempre cuidando nuestros hogares, limpiando los patios, que los vecinos también nos apoyen porque hay personas que limpian su casa, pero el vecino no está limpiando y ese es un problema serio el que tenemos. No podemos descuidarnos, verdad, los febriles, pensar siempre en dengue, en chikungunya, en zika, en ectospirosis. Prácticamente este trabajo es preventivo y nosotros tenemos la población, si nos apoya, salimos adelante. Si hay casos, verdad, personas con fiebre que acudan a la unidad de salud más cercana. Con imágenes de Arlene García, Delcia Cortés. Ahora vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial aquí en Noticias del Cierre. LTE, donde todo pasa. Elegí el internet más rápido. Movistar. En cualquier tipo de clima Para cubrir viejos gustos O limpiar hasta el más grande desastre Incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego Y para decirle adiós a las grietas Sabes a quién confiarle el trabajo Porque tu espacio es tu obra Conviértela en arte con la familia de Excelo Látex Galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo Pregúntale a Sherwin Williams La historia de la familia de Excelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el colegio también fue recibida la merienda escolar que se entregará a diario a 1.0122. El mercado oriental sigue recibiendo a padres y madres de familia que están comprando uniformes escolares para sus hijos. Invitamos a todos. Invitamos a todo el pueblo, a todas las personas, padres de familia que vengan a comprar aquí al mercado oriental, están todos los precios accesibles, tenemos todo lo que necesitan para el año escolar, tenemos calcetines de colegio, colores azul, tenemos color blanco, precios accesibles como ustedes pueden ver aquí, tenemos las camisas del colegio, tenemos sincatec, escoltec, tenemos camisola, los pantalones sincatec de todos los tamaños infantiles,los tamaños infantiles, los pantalones infantiles, los pantalones infantiles, los pantalones infantiles juveniles para hombres, los invitamos a que vengan aquí al mercado oriental, el mejor centro de compra, verdad. Las ventas pues gracias a Dios han estado fabulosas, sobre todo esta semana la gente se ha desbordado. El sincatec nacional le cuesta a las falditas 140, 120, dependiendo del larguito que quieran, a 200, 220 electro largas. Este populoso centro de compra se encuentra abastecido de faldas, camisas, camisetas, pantalones, medias y camisolas de varias marcas y a diferentes presos. Hemos llegado al final de esta edición de Noticias al Cierre. Gracias, amigos del Evidente, por haber estado con nosotros. Dios mediante, los esperamos el día de mañana, pero recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook, Noticias al Cierre Esteril. Los esperamos el día de mañana. A continuación, Cinema 20.